Hola mi gente, soy su abogado de inmigración Luis Ruiz. Aquí con ustedes hoy porque les traigo una noticia nueva de inmigración. Inmigración nos acaba de decir este mes pasado que para los clientes que les otorgaron VAWA. Y VAWA, como ustedes ya saben porque han visto mi serie, VAWA es para personas que son víctimas de violencia doméstica. Hombres, mujeres, hijos, cónyuges o padres de ciudadanos o residentes que han sido víctimas de violencia doméstica. Este, cuando aplican para VAWA y les aprueban el caso de VAWA, se les otorga un permiso de trabajo. Antes era por un año y se puede renovar indefinitivamente. Este, pero desde el mes pasado nos han dicho que de ahora en adelante los van a estar renovando por dos años. O sea, no va a tener que renovar año tras año tras año, sino los puede renovar cada dos años. Este, y es algo que ellos están haciendo para eliminar todas las aplicaciones que les llega. Y el tiempo que ellos están tardando para renovar estos documentos. Entonces, para ayudarse ellos mismos y para ayudarnos a nosotros, este, las personas que se les ha otorgado VAWA, o sea, les han aprobado su caso de VAWA, pueden renovar su permiso de trabajo por cada dos años, este, efectivamente, inmediatamente. Como ustedes saben, mi gente, soy su abogado de inmigración, Luis Ruiz, y estoy aquí para traerles información, para mantenerlos informados y para ayudarlos en sus casos de inmigración. No duden en hablarnos, mi gente. Gracias.